Música 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 Estamos pobres, pobres Música Música Estamos un millón de euros que estamos arruinados Pobre banquera como sufre y nadie le da ¡Más! 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 Nosotros a la Comisión Artística faremos una performance y nos pasarán unos billets a todos, estos billets serán los dinero que nos han dejado los bancos entonces en aquel momento los bancos y los políticos traerán los dinero a la gente que se ha quedado quieta y le penderán este cartel de arruinado ¡Arruinado! ¡Arruinado! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Sí! ¡Arruinado! Chorizo, simple de colesterol ¡Chorizo! ¡Arruinado! 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 El 40% de la sanidad pública financia la sanidad privada. 1.500 millones nos deuen las mútuas laborales a la sanidad pública, que lo cobrin. 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. Una semana, que dius? ¿Fiquez de aquí al barrio, tú? No, de Belvite. 1.500 millones de pesos. 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 2.500 millones de pesos. es apostar para garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades de niños, jóvenes y ciudadanía en general.